¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, tú tenés claro que los síntomas son tos, fiebre y no que se te duerma el brazo comúnmente como te pasa el brazo izquierdo. ¡Suscríbete al canal! Para hablar sobre supernovas. Hemos hablado de la vida de las estrellas, ¿cierto? Y no entramos en detalle cómo se terminaba la vida de estas. Y una de las formas espectaculares en que pueden terminar eso en forma de supernovas. No sé si Chaleco podría switchar a la presentación que les tenemos. Vamos a aprovechar el video también. Así que si nos están escuchando en Spotify vayan a vernos también en YouTube. Sí, sí. Una de las últimas supernovas que se tiene registro de la 1987A, que estamos mostrando ahí una imagen, que lleva el nombre 1987 porque fue visualizada en ese año. Esto es por cierto, perdón, la supernova cercana más reciente, cercana del grupo local. Mira. Sí, porque todos los años se descubren, perdón, un montón de supernovas, perdón, del grupo local. ¿Cuántas supernovas se descubren más o menos? Al año se deben descubrir unas, uuuh, buena pregunta, entre 300 y 1000. Ya, pero eso no es la galaxia, finalmente. No, 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 no. Fuera la galaxia. Claro. Se supone que la tasa de explosión de supernovas aquí dentro de la galaxia en esta época es una cada... 100 años, ¿no? Sí, creo que es una cada 100 años, en el grupo local. Exacto. Entonces, Simón, si tú fueras en el observatorio y dieras una supernova a nacer, ¿qué es lo que verías ahí en el cielo? Una estrella muy brillante que no estaba ahí antes. Ya, claro. Por eso se le llama supernova, porque es una estrella nueva muy brillante. ¿Y qué tan brillante podrían llegar a ser? Se podrían ver durante el día, ¿no? Sí, pues se supone que la supernova que observaron los chinos en el 1100, más o menos, esa fue visible durante el día, durante un par de días. Que esa es la que originó el púlsar del cangrejo, si la memoria no me falleó. Exactamente. Vamos a ver inmediatamente después esa supernova, de hecho. Excelente. Exacto. Y bueno, ahora actualmente se está viendo de Betelgeuse que posiblemente pueda explotar. Claro. Quizá una estrella que se pueda ver durante el día. Bueno, la física de las supernovas es súper interesante y también son un montón de pruebas para lo que es la física que conocemos, porque la lleva al límite. Es física muy extrema lo que está pasando ahí dentro y pasan cosas muy fuera de lo común. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a partir con los tipos de supernovas, que es algo relativamente simple. Y vamos a ver una secuencia temporal de la explosión. O sea, una crónica de cómo mueren las estrellas. Para que adelantemos un poquito, las estrellas mueren, se demora más o menos un segundo en explotar. Entonces, todo lo que vamos a hacer es una especie de zoom al tiempo que ocurre toda esta secuencia. Vamos a hablar de los mecanismos principales de la explosión. Y entre eso también, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que ver el campo magnético dentro de esto? Los tipos de supernovas que tenemos ahí. Y, obviamente, un poquito de núcleo síntesis de supernovas. De cómo se crean los elementos en esa cuestión. Entonces, en esta animación, si Chaleco está switchando, esa primera animación es el nacimiento de la nebulosa del cangrejo. La vamos a poner nuevamente. Donde, obviamente, ¿qué es lo que tiene en el centro de esa nebulosa? Una estrella de neutrones. Preciosa. Y también vamos a ver por qué estas supernovas explotan y generan como estos chorros, a veces, por los polos. Y generan estas nebulosas simétricas, como la de la avispa, ¿cierto? O la hormiga, no sé cómo... Ah, sí, hay una nebulosa que tiene nombre de... nombre de insecto, no acuerdo, ¿vale? Claro, pero forma como esta hormiga, que serían como dos potitos de hormiga pegados. Como un reloj de arena. Exactamente. Exactamente. Ya, entonces, respecto a los tipos de supernovas, nosotros vamos a ver las supernovas del tipo 2, que se llevan del colapso de núcleo. Entonces, ¿qué es lo que distingue? La primera forma de distinguir una supernova es si es que tiene presencia de hidrógeno o no. Si tiene presencia de hidrógeno es una del tipo 2, que es la que vamos a analizar. Y si no tiene hidrógeno, va a ser una del tipo 1. Las supernovas del tipo 1 están relacionadas con otros procesos, que tienen que ver con las enanas blancas, así que no nos vamos a meter en eso por ahora. Sin embargo, las tipo 2 tienen que ver, como habíamos contado, cuando las estrellitas terminan de cocinar su elemento, ya no obtienen mucha más energía por eso, y gana la gravedad y esto se comprime. Entonces, eso se llama el colapso del núcleo. Y esta, una vez que tú identificas que sí tienen hidrógeno, tú después las puedes subclasificar de acuerdo al tipo de curva de luz. Entonces, para los que están viendo en YouTube, vamos a tener dos tipos de curvas, una que son las tipo L, digámoslo así, y la otra tipo P, que se diferencian prácticamente porque las tipo P generan como una especie de meseta, que es lo que se ve en esa curvita que está abajito en el gráfico. O sea, hay un mecanismo que mantiene constante su luminosidad. Exactamente. Como parte la luminosidad, o sea, el brillo de la estrella, parte subiendo muy bruscamente, obviamente por el tema de la explosión, llega a un máximo, que sería ya la detonación y toda esta expansión, y comienza a decaer el brillo. Entonces, en el momento en que comienza a decaer el brillo, un poquito después, esta cuestión se puede separar, donde se mantiene constante, y o esta cosa comienza a bajar. ¿Qué es lo que pasa después de eso? O sea, ¿por qué hace ese brillo y todo eso? No lo vamos a tocar en este tema. Vamos a analizar de cómo aumenta el brillo y explota. En la análisis posterior, otro capítulo. Entonces, ¿cuáles han sido uno de los primeros aportes? O sea, no primero, sino que grandes aportes que ha hecho las supernovas en la cosmología, por ejemplo, fue que se ocuparon para medir distancia. Esa es una de las grandes aplicaciones que tiene. La ley de Hubble. ¿Quieres hablar un poquito de eso, Simón? Sí, me parece adecuado. La ley de Hubble, que dice que el universo se expande con una rapidez que es proporcional a la distancia a la que medimos la expansión, fue postulada por primera vez usando galaxias más o menos cercanas en las que se pueden resolver estrellas individuales. Eso quiere decir que podemos ver estrellas individualmente porque se calculaba cuánto cambiaba el brillo y eso se relaciona con el periodo, perdón, se calcula el periodo con el que cambia el brillo y eso se relaciona con la intensidad de la estrella. Y si comparamos qué tan brillante se ve una estrella con qué tan brillante realmente es, podemos obtener la distancia a esa galaxia. Sin embargo, a galaxias más lejanas es imposible hacerlo eso porque no puedes identificar estrellas individuales. Pero lo que sí se puede identificar son supernovas porque son tan brillantes que a veces brillan mucho más que la galaxia que las contiene. Entonces, hay un tipo de supernova en particular que son las supernovas tipo 1A que se forman por el colapso de, perdón, porque se llaman supernovas termonucleares porque ocurre un proceso en el que se supera la masa que puede obtener establemente una estrella de neutrones, perdón, una enana blanca. Una enana blanca. Sí, es una enana blanca y la estrella colapsa sobre sí misma explotando completamente. Claro, ese mecanismo no lo vamos a ver por si acaso. Eso no deja ningún remanente, pero la explosión es tan brillante y siempre pasa más o menos a la misma masa, entonces es casi siempre igual de brillante. Digo casi siempre porque hay ciertas diferencias que también se pueden tomar en cuenta y como sabemos teóricamente qué tan brillantes son y se observa qué tan brillantes se ven, se puede hacer el cálculo para saber a qué distancia estamos. Y así se pudo ampliar la ley de Hubble y de hecho así se descubrió que hay partes del universo que están alejándose más rápido de lo que deberían alejárselo que lleva a la hipótesis de que el universo se está expandiendo aceleradamente. Exactamente. Bueno, eso como dijiste Simón, son súper nuevas tipo 1, lo que habíamos dicho que tienen que ver con enanas blancas y el colapso de ésta que nos deja en remanente, entonces toda la materia será expulsada prácticamente. Pero nosotros vamos a hablar de las tipo 2 que tienen que ver con el colapso del núcleo de la estrella y como ya habíamos expoileado, puede dejar una estrella de neutrones o puede dejar agujeros negros. Pusimos la canción de introducción de Addison Chains de We Die Young. ¿Te imaginas por qué, cierto? Sí, porque mueren jóvenes estas estrellas. Son unas guaguas. Una vida de muchos excesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Ya lo habíamos comentado que las estrellas masivas cocinan los elementos en su núcleo, pero llegan mucho más allá de lo que pueden hacer estrellas como el Sol. El Sol es una estrella de baja masa, mientras que estamos hablando de este tipo de supernobas producto de estrellas de alta masa. Entonces, las estrellas en su secuencia principal queman hidrógeno. Después, cuando... Eso es lo que se llama una estrella de secuencia principal. Después pasan a quemar helio, y después carbono. Entonces, las estrellas como el Sol van a quemar hasta carbono, prácticamente. Que es lo que se conocía como el proceso triple alfa, como lo que habíamos hablado. Y ahí se juntan dos átomos de helio, y después llega un tercero con una resonancia y generan átomos de carbono. Pero después, nosotros hablamos que en las estrellas de alta masa se cocinaban elementos, ¿cierto? La quema de hidrógeno también. Se hacía con el ciclo CNO. Carbono, nitrógeno, oxígeno, que ocupaba esos tres elementos para quemar hidrógeno. Pero resulta que una de esas ramas, posibles del ciclo CNO, deriva en neón. O sea, hay una fuga igual al neón, que serían los siguientes elementos que se empezaría a quemar. Y una vez que tú quemas neón, o sea, empiezas a quemar ya en más abundancia, pasas a quemar oxígeno, y después silicio. Cabe destacar de que cada vez que vas aumentando en estas capas de más densidad, o sea, vas generando helio, perdón, neón, oxígeno, silicio, cada vez la quema es mucho más rápida. Estamos hablando que, por ejemplo, el silicio se quemaba en un par de horas antes del colapso. Súper poco. ¿Y por qué pasa eso? ¿Es porque tiene menos disponible la estrella o porque la reacción es más rápida, porque la temperatura es más alta? Exactamente. Ok. Estos elementos son sensibles a distintas temperaturas. Entonces aquí le estáis dando las condiciones ideales para que esto comience a pasar. Es que esto también depende de las densidades. Entonces no es solamente una cuestión de temperaturas, sino que son un montón de variables termodinámicas que están metidas. Entonces aceleran mucho las reacciones. Ok. La cosa es que cuando llegan al silicio, como habíamos dicho, y bueno, hay un poquito más de elementos entre medios que van coincidiendo, llegan rápidamente al hierro. Y el hierro es lo que discutimos que es el elemento más estable de todos. O sea, tú ir juntando elementos más pequeños, llegas hasta el hierro y vas ganando energía porque vas liberando cierto exceso de energía que tenías. Es lo que habíamos dicho que era análogo a cuando se arrendaba un departamento entre varias personas. Cada vez que tú ibas arrendando entre más personas se te hacía más barato el consumo. Exactamente. Entonces aquí pasaba lo mismo como una energía por núcleo. Cada vez ibas reduciendo la energía por núcleo. Entonces, como antes, no sé, tenías tanta energía A y después ahora tenías B, esa diferencia de energía es lo que se va liberando. Pero después del hierro, a los nucleones no se les saldría favorable seguir arrendando entre tantas personas. Ya no comienza a ganar energía. Entonces lo que hacen es que se comiencen a fragmentar esos átomos para poder decaer al hierro. Estamos hablando igual de mucho tiempo. Mientras más alejado el hierro estés, más inestables se volverían los átomos. Entonces estos elementos comienzan a formar estos núcleos de hierro. O sea, el núcleo de hierro dentro de la estrella. Y bueno, la presión ahí está generada por lo que son los electrones que están generados. Todavía la estrella se encuentra en un equilibrio hidrostático. Es un equilibrio entre una presión que expulsa, o sea, que trata de mantener esto empujando hacia afuera y la gravedad que está girando hacia adentro. Esto está en equilibrio. Pero ahora lo que está soportando no es la parte hermodinámica como en el Sol. En el Sol está sostenido por que las partículas están muy agitadas. ¿Cierto? Por temas de la temperatura que se encuentran. Esto se explica ya por física cuántica. No sé si... ¿Quería explicar el tema de la degeneración de electrones o le doy yo con eso? Ah, no, dale, tú eres el experto. Yo me quedo en el principio de explosión de Pauli, nada más. O sea, está bien eso. Y con el principio... Podemos moverlo también con el principio de Heisenberg. De incerteza. Ya. Ah, ya. Porque a medida que tú vas aumentando la densidad vas fijando el espacio donde se pueden mover los electrones. Claro. Entonces, si tú vas fijando la posición vas haciendo que el momentum comience a crecer mucho. Recuerda que la variación del momentum por la variación de la posición es del orden de la constante plana. Entonces son... Si tú pasas dividiendo la posición y la haces más chica empieza a aumentar el momentum. O sea, la velocidad de las partículas. Entonces llega un momento donde tú prisionas mucho los electrones y los electrones se comienzan a comportar claustrofóbicos. No quieren estar tan encerrados. Y esa energía que ganan por ese motivo o sea, en un momento cuando veamos cuántica lo vamos a explicar mucho mejor. Los electrones como que se desesperan y comienzan a agarrar una energía cinética mucho más fuerte que la relacionada con la temperatura. Entonces cuando la energía de Spermi, que es esa energía que yo le estoy hablando que se gana por la compactación, por estar apretaditos, es mucho más grande que la energía cinética relacionada a la temperatura, se habla que la materia está degenerada. Y en este caso, los electrones están degenerados. Pero eso... Perdón, Luis, disculpa. O sea, la materia puede estar degenerada pero puede estar estable. Sí. No es inestable solamente por el hecho de estar degenerada. Ya, ok. Exacto. Es como el primer mecanismo que tienes para evitar que esto se convierta en un agujero negro. Como que en la materia aprieta un botón, el primer botón es... Degeneren los electrones. Y... Esta cuestión queda estable. De hecho, las enanas blancas se sostienen por presión de degeneración de electrones. Y las enanas blancas, recuerden que son los remanentes que dejarían estrellitas como el sol. Y eso sería cuando cocinan los elementos, pero hasta el carbono o el oxígeno. No más allá de eso. Quizás con algo de neón. Pero no van a llegar nunca el silicio del hierro. Necesitáis mayor temperatura y presión para eso. Entonces acá, vais a tener este límite que vendría siendo el hierro porque no van a ganar más energía por cuestiones de física atómica. Y están los electrones degenerados. Entonces, a medida que tú vas haciendo este núcleo más grande, esto va a llegar a un límite donde esta degeneración de los electrones no va a poder aguantar el colapso de la estrella. No va a aguantar el peso. Y eso es lo que se llama el límite de Chandra Seca. Y ese límite se alcanza cuando el núcleo de hierro alcanza 1.4 veces la masa del sol. O sea, estamos hablando de esto que estas estrellas son por lo menos unas 8 veces la masa del sol. ¿Ya? O más grande. Excelente. Entonces, imagínense, 1.4 veces la masa del sol sería el núcleo de hierro de estas cuestiones. Pero eso es, no, eso hay que considerar que es mucho más compacto que el sol. Mucho más denso. Sí. El núcleo debe tener cuánto, la mitad del tamaño del sol, algo así. Lo vamos a ver ahora. Ya. Ya. La cosa es que la masa del sol, para que sepan, son 2 por 10 elevado a 30 kilos, ¿cierto? Sí. 2 por 10 elevado a 33 gramos. De lo que estamos acostumbrados los astrofísicos. Entonces, acá yo tengo el temita de, de la secuencia temporal de, el colapso del núcleo de las estrellas. Así que yo pienso, que esto deberíamos dejarlo para el siguiente bloque. Para empezar a hacer eso. Así que los vamos a dejar con un temita. Eh... Y los vamos a dejar con metal. Hace tiempo que no hemos puesto metal. Y tú sabés, Simón, que el metal es como el SIDA. Sí. Se lleva en la sangre, concha tu madre. Entonces, los vamos a dejar con, eh, Destructed Life, de Violent Force. Porque mueren jóvenes, una vida de excesos. Estamos de vuelta, entonces, con el segundo bloque de Quantum Astronomy. Donde vamos a hablar del colapso temporal. O sea, la secuencia temporal del colapso de supernovas. Entonces, Simón, habíamos quedado en que se generaba esta condición donde teníamos núcleo de hierro que alcanzaba la masa de Chandra Sekar, que era 1.4 veces la masa del Sol. Sí. Y como puedes ver acá, en el graficito que te puse, eh, son alrededor de 3.000 kilómetros. Ya. Entonces, como más, la Tierra tiene 6.000 kilómetros de radio. Sí. La mitad de la Tierra. De la Tierra. Y el Sol... El Sol son como 110 tierras. Son 600.000 kilómetros. Sí. Claro. Entonces, esto sería como un núcleo de la mitad de la Tierra de porte, de radio. Ya. Nada. Un poco. Chiquitito. Chiquitito. Pero, eh... Bueno, ahí vamos a hablar del resultado final. No hagan spoiler. Entonces, ¿qué va a pasar? Los electrones, como te había mencionado, van a ganar mucha energía cinética debido a la compactación. Entonces, estos tipos van a comenzar a chocar con algunos protones de los núcleos que están ahí. Exacto. Entonces, van a empezar una especie de neutronificación de la materia, aunque todavía no empieza la etapa donde eso gobierna. Pero, la cosa es que van a empezar a desaparecer electrones y van a empezar a aparecer neutrones. ¿Cierto? Porque los electrones con los protones hacen la fusión y se convierten en neutrones. Entonces, eso va... Oye, eso... Ah, no, no, no. Después eso lo va a tocar. Te iba a preguntar por los neutrinos, pero eso lo va a hablar después. Así que no me voy a adelantar. Sí. La cosa es que esto va haciendo que se pierdan electrones. Por lo tanto, esta cuestión cada vez va perdiendo más soporte todavía. Entonces, va volviendo cada vez más inestable. Esto estamos hablando y está pasando en el tiempo igual cero, digamos, del colapso. Sí. Entonces, los electrones ganan mucha energía, comienzan a chocar con los protones de los núcleos pesados, como hierro, niquel, y empiezan a neutrinificar la materia. Esto, además, produce algunas emisiones de neutrinos, obviamente. O sea, cuando... Podríamos decir que la materia, cuando va a comenzar a colapsar en supernovas, vamos a ver una especie de ráfagas de neutrinos al principio. Y eso es por la reacción nuclear que ocurre entre el protón y el electrón. Exactamente. Que se da por... Que se da por fuerza fuerte. ¿Te acuerdas? Que el electrón está regándolo en quark ahí, a un quark down, lo está... No, quark up, y lo está transformando. Sí. Exactamente. Y sale un neutrino electrónico. Claro. Igual depende de la energía que se haga. Porque el neutrino después electrónico pueden mutar. Ya, pueden mutar tabones y etcétera. Pero generalmente ahora van a ser mucho más electrónico. Pero... Eso, va a ganar mucho más la tasa en que se crean neutrones a que los neutrones se conviertan en protones. Entonces se va a empezar a neutronificar la materia. Entonces se pueden emitir neutrinos y toda la cuestión. Y además tenemos otro proceso que es la fotodesintegración de elementos pesados. ¿Te acuerdas lo que es la fotodesintegración? Sí. Cuando le pegan un fotón muy, muy, muy energético, le pega un núcleo y lo puede partir a la mitad. Claro. Exactamente. Claro. Como cuando juegan a los bolos, mintieron una pelota y botan los pinos, van a ganar lo mismo. Llega un fotón y rompe estos núcleos pesados. Claro. Entonces, a 0.1 segundo el colapso, recuerden que esto más o menos demora un segundo, o sea, esto es tiempo igual cero, esto ha pasado 0.1 segundo, la densidad comienza a aumentar y llega a 10 elevado a 12 gramos por centímetro cúbico. Eso es mucho. Y eso, perdón, la densidad aumenta no porque la materia se esté transmutando, sino que porque como perdió el soporte de los electrones, esto se contrae. Exactamente. Ya. La... A ver, la densidad, si no me acuerdo del Sol, son 150 gramos por centímetro cúbico, la que tiene ahora en el núcleo. Ya. Y esto es un 10 elevado a 12. Generalmente, la materia, nosotros, lo que nos vivimos acá en la Tierra es del orden de un gramo por centímetro cúbico. Claro. La densidad del agua. Claro. Y la mayoría de los sólidos. Claro. Digamos, cosas muy densas llegarían a los 20 gramos por centímetro cúbico. El sol, el núcleo del Sol, está 150. 150 gramos por centímetro cúbico. Esto es un 1 con 12 ceros para el lado. Y ahí, en esa densidad, los neutrinos comienzan a a escateriar la materia. Empiezan a interactuar mucho con la materia. Y eso va a hacer que los neutrinos comienzan a ser arrastrados por esta materia que va cayendo. En esta secuencia, el núcleo de hierro ya se ha compactado un poco. Está alcanzando más o menos los 100 kilómetros, un poco más. 100, 200 kilómetros, lo que queráis. Y está arrastrando esa masa de Chandra Sekar. O sea, teníamos como unos 3.000 kilómetros antes que eras, la mitad del tamaño de la Tierra, ahora unos 100 kilómetros. ¿100 kilómetros qué? ¿Con qué lo podemos comparar? 100 kilómetros es... ¿Qué puede ser? Un poco menos de aquí a Valparaíso, ¿no? Sí, sí. Eso estaba pensando. Es como la mitad del ancho de Chile en la zona central. Ya. Y bueno. Más o menos, sí. Ya. Entonces, los neutrinos empiezan a atrapar. O sea, se empiezan a atrapar los neutrinos. Y obviamente esto comienza a compactarse y se van a empezar a degenerar los neutrones. Pero los neutrones se degeneran en dos órdenes de magnitud más grande la densidad. O sea, 10 elevado a 14 por centímetro público. Entonces tenemos que esperar... Claro. O sea, esto se va a compactar más y va a llegar a un punto hasta que se degeneran los neutrones. Antes estaban degenerados los electrones. Ahora son los neutrones los que se degeneran. Oye, Luis. ¿Sí? ¿Y en estos modelos la densidad del núcleo es más o menos constante? ¿O también se cumple que más se entran más denso y más se ponen menos denso? Sí. Exactamente. Ya. Acá la densidad es una función que depende de la posición y del tiempo. Ya. No, si este modelo está súper completo. Ya. Ya, la cosa es que esta... hasta que alcanzan esta densidad lo que habíamos dicho, pues los electrones como el primer botón de emergencia para que no se transforme en agujero negro y el segundo botón, como el ultimátum de la hueva, es que se degeneran los neutrones. Entonces, la cuestión se vuelve tan dura, tan dura este núcleo nuevo de neutrones degenerados, que digamos que las capas que vienen de más arriba comienzan a rebotar con esta cuestión. Entonces, este es un experimento que ustedes pueden hacer en su casa. Por ejemplo, pueden tomar una pelota de básquetbol y una pelota de ping-pong o de tenis. Las ponen las dos juntas y las sueltan. van a caer al mismo tiempo, pero cuando la pelota grande de básquetbol choque con el suelo, se va a devolver y le va a pegar a la pelotita de ping-pong que viene encima de ella. Y la pelota de ping-pong va a saltar volando muy lejos por la cantidad de momentum que le va a transferir este elemento pesado. Entonces, como cada vez las capas hacia el centro son más pesadas, las que están más arriba van a salir volando. Ese experimento... ¿Cuándo fue también, Fakir? En el podcast que dijimos que lo hicieran con una pelota de playa, una pelota de básquetbol y un hamster. Ah, sí, probablemente. Una pelota de saltarina, una pelota de fútbol y un hamster. O de básquetbol en vez de fútbol. La cosa es que eso produce una onda de choque. Esa onda que rebota y se va expulsando hacia afuera. Estamos hablando que la densidad de esa región es de 10 elevado a 12 gramos por centímetro cúbico, mientras que el núcleo que se degenera, que más o menos tendrá unos 100 kilómetros, está alcanzando 10 elevado a 14 gramos por centímetro cúbico, cuando se comienza a degenerar los neutrones. Entonces, esto sigue cayendo, sigue cayendo, y el núcleo, muy denso, llega a próximamente 10 kilómetros. Piensen en esa compactación, más o menos comparándolo con la mitad de la Tierra, llega a 10 kilómetros de radio. 10 kilómetros en los que viven en Santiago es desde la estación Baquedano hasta Bellavista de la Florida. La estación Bellavista de la Florida. Entonces son 10 kilómetros. Entonces, en esa compactación, ese núcleo, la parte más central, alcanza las densidades nucleares, que quiere decir que es tan denso como el núcleo de un átomo. Entonces ahí aparece lo que se llama la materia nuclear. que, por así decirlo, los átomos como tal se dejan diferenciar y queda un océano, una bola de puros protones y neutrones dando vueltas. Es como un nucleotómico gigante. Exactamente. De 10 kilómetros de... Entonces, en esas capas, obviamente van a haber transiciones raras de materia, lo que se llama la nuclear pasta. No voy a entrar en mucho detalle con eso, quizás en estrellas neutrones. Y vamos a llegar a esta degeneración total de la materia de los neutrones. Estrellas degeneradas. Exactamente. La cosa es que toda la atmósfera que va quedando fuera de esta estrella son núcleos muy pesados, de hierro, niquel y silicio. Y lo que pasó... Bueno, lo que le decíamos que ese núcleo es generado es lo que sería una protostrella de neutrones. La protostrella de neutrones. ¿Qué le falta para llegar a ser una estrella de neutrones? Lo voy a decir después. Ah, que es suspenso. Suspenso. Eso... Tienen unas cuestiones súper interesantes después que quedan estas estrellas. Entonces, dependiendo de la cantidad de masa, es lo que va a pasar después. Si es que esta cuestión tiene sobre 25 masas soleras en la estrella, probablemente estos neutrones no alcancen a contener esto y se transforman en un agujero negro. Mientras que, si tiene un poquito menos, todavía puede aguantar la presión. Los neutrones se transforman en una estrella de neutrones. Todo depende de si es que puede soportar la masa que tiene, ¿no? Exactamente. Entonces, esto estamos hablando, que esa degeneración y todo eso pasó a 0.11 segundos. O sea, un poquito después de lo que hablamos anteriormente. Entonces, ahora vamos a 0.12 segundos, que va a estar dominado. O sea, esto va a importar más la propagación de la onda de choque y va a haber un estallido de emisión de neutrinos. Entonces, vamos a tener el núcleo muy denso y la onda de choque va a comenzar a expandirse. Y, obviamente, van a empezar a seguir, por decirlo así, chocando muchos electrones contra los protones. Entonces, van a seguir haciendo una ráfaga gigante del neutrino. Y la onda de choque más o menos va a llegar a un equilibrio. Entre lo que se va a llamar una zona de acreción, que es más o menos unas 100 y 200 kilómetros del centro de la estrella. ¿Por qué va a llegar a un equilibrio? Porque, esto lo voy a ver al tiro inmediatamente en la siguiente diapos. Esto estamos hablando ya 0.2 segundos. ¿Por qué se llega a un equilibrio? Porque los electrones, perdón, va a haber materia que va subiendo, pero va a haber también materia que va bajando. Sí. Entonces, la materia que va subiendo y va bajando se empieza como a mezclar y en eso también es tan densa que se empiezan a generar nuevamente reacciones que emiten neutrinos. Y los neutrinos están interactuando con la materia. Entonces, a ese va a aparecer algo que se llama la convección inducida por neutrinos. Ah, o sea, es ecuático porque, a ver, si es que eso tiene un análogo, por ejemplo, con lo que pasa en el sol, que en el sol lo que ocurre es que él pasa de, o en los tres estrellas, pasas de radiación a convección para transmitir energía. En el sol al menos eso pasa porque el medio es muy denso, porque es muy frío. Sí. Y tenemos también el precedente que aquí en la Tierra los detectores de neutrinos están construidos bajo montaña o tienen cámaras de agua con material bien denso porque los neutrinos atraviesan la materia con mucha facilidad. Sí. Entonces, me imagino qué tan denso tiene que ser esto para poder capturar neutrinos de tal manera que te los frene y que el frenado del intercambio de momentum sea tal y que eso te empuje la materia. Claro. Bueno, ahí lo había dicho antes, 10 elevado a 12 gramos por centímetro cúbico. Comienza a interactuar con neutrinos ya de forma más eficaz. Y para los que no sepan de qué están hablando los neutrinos, los neutrinos son una de las partículas más efusivas que hay, que conocemos. Son unas partículas muy, muy, muy chiquititas, más chicas que incluso los electrones, que no tienen carga, pero tienen lo que les asocian un sabor que tiene que ver con los electrones que, con los que nacen, digamos. Que puede ser neutrino electrónico, monotabónico, hay sus versiones de neutrinos. Pero la cosa es que interactúa muy, 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 muy poquito. Ese es el punto. Pero la cosa es que esta sección eficaz, o sea, la probabilidad, digamos, no es directamente la probabilidad, pero sí se relaciona con la probabilidad de que interactúe con la materia. Entonces esta cuestión, esta sección eficaz comienza a crecer a medida que tú aumentas la densidad de la temperatura del medio. Claro. La cosa es que... Bueno, esto es muy específico, ya que tiene que ver con los niveles de Fermi. Acá están todos los niveles de Fermi tan desocupados, tan poco densos, que cualquier interacción tiene pase libre porque tiene donde decaer. Digámoslo así. Las reacciones tienen que... que generan fermiones, que ya hemos hablado de lo que son los fermiones, que son los ladrillitos. Digamos que, aparte de... de cumplir la energía Momentum, tienen que tener permiso para decaer si es que hay espacio donde decaer. Eso, como dices tú, es el principio de exclusión de Pauli. Claro. Es lo que me acuerdo que me escribieron en el colegio, como que en la micro quedaban asientos vacíos. Que se podía asentar el electrón. Claro. Algo por el estilo. Entonces, generalmente estos estados están muy ocupados, y para poder decaer tendrías que tener mucha energía para agarrar un puesto desocupado, por así decirlo. Pero acá están todos tan locos, están todos por todos lados, que hay puestos desocupados por todas partes. Entonces, se les permite decaer rápidamente. La cosa es que está en este equilibrio porque el calentamiento va con el cuadrado a la distancia, mientras que el enfriamiento con la potencia al acerto. Creo que eso tiene que ver ya con el tipo de reacciones nucleares que tiene. Son reacciones beta, probablemente de lo que se llama el urca directo, que decae con la exacta potencia de la temperatura. Son reacciones muy, muy violentas. Mientras que esto con el cuadrado a la distancia tiene que ver que están transmisiéndose por conducción. Entonces, vaya a tener esta cuestión de que van a empezar a caer materia, la otra va empujando, y se van a empezar a generar muchas más reacciones con neutrinos. Entonces, estos neutrinos van a empezar a metirse, van a comenzar a calentar más la materia, y van a empezar a generar una convicción inducida por neutrinos. Y eso es algo muy exótico. Muy, muy, muy exótico. Sí, me imagino. Para eso, perdón, eso no ha habido análogo en la Tierra, ¿cierto? No, no que yo sepa. No, ninguna experimental, ya. Claro. En lo que sí hay un análogo, que es la inestabilidad que se genera ahora, que es una inestabilidad hidrodinámica, que se llama la Steady Equation Shock Instability, que es una estabilidad hidrodinámica, que es esta cuestión, esta burbuja comienza a moverse, y genera rompesimetrías, ya no depende solamente de la componente radial, sino que de angulares, y genera que al romper esa simetría la explosión pueda llevarse a cabo. Generalmente los modelos supernovas, que dependen solamente del radio, llegan a un nuevo equilibrio. Entonces no rompen la simetría. Entonces acá rompen la simetría de la explosión, y genera que el... A ver, podemos verlo así. Cuando tú tienes un material perfecto, te va a costar mucho romperlo. Por ejemplo, una rama muy, muy, muy perfecta. Te cuesta romperlo. Pero si la rama tiene una pequeña fisura, se va a romper en la fisura. Acá va a pasar algo parecido. Si el material es perfecto, está uniformemente distribuido, va a costar quizás que explote. Pero si tú lo deformas, va a generar como ese enálogo la fisura, y la cuestión va a poder escapar por ahí la... Eso no estoy seguro. No estoy seguro si pasa lo mismo, por ejemplo, con sólidos, con estructura cristalina. Que eso la... No sé si se estabilizaban o no con el... Con... Imperfecciones. Cuando le metías átomos a la estructura cristalina, tomaste ese ramo, ¿no? No. ¿Es que es sólido? Claro. Bueno, pero el ejemplo... Otro ejemplo doméstico que pueden intentar es pararse en una lata de bebida. Ah, sí. Una lata de bebida, sí. Aunque esté vacía y sea muy ligera, puede sostener tu peso. Pero basta con que la deformes muy ligeramente, que la molesten con un lápiz o con una ramita, pierde la simetría cilíndrica y colapsa rápidamente. Qué buen ejemplo te mandaste. Muy buen ejemplo. Acá pasa exactamente algo parecido. Entonces, vaya a tener esta conducción de neutrino y que esta cuestión más pesará en conjunto con esta inestabilidad hidrodinámica, van a permitir el colapso de esta cuestión. Entonces, eso va a hacer que la onda se pueda expandir muy rápidamente y pueda llevarnos al tema de la explosión. Entonces, la mayor parte de la energía que se radia dan formas de neutrino. O sea, por eso la gente que estudia neutrino le importa mucho las supernovas porque se generan ráfagas de neutrino y más o menos son canales complementarios. El neutrino, como hemos hablado, está relacionado con la fuerza nuclear débil por el cambio del sabor de los quarks. Y acá deberíamos estar viendo, entre comillas, por el canal electromagnético que sería la luz, por el canal gravitacional, por ondas gravitacionales, y además los neutrinos nos darían información del canal de la fuerza nuclear débil. Lo estaríamos viendo como con tres sentidos. Es bacán. 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 Y obviamente los neutrinos, la luz no nos deja ver qué es lo que hay en el interior. Pues simplemente la luz, vamos viendo la superficie. Pero los neutrinos nos van dando información de lo que es lo que está pasando en el interior de la estrella. Entonces, bueno, aquí se va a generar esta cuestión que es la burbuja, la hot bubble, que va a tener estos neutrinos calientes, esta onda de choque, y se va a comenzar a expandir. Y bueno, hay que ver que la energía de la explosión de la supernova es menor que el 1% del total de energía gravitacional perdida por la nación de estrella de neutrones en forma de neutrinos. O sea que la mayor parte de la energía va en... Porque la energía de explosión de la supernova es menor que el 1% del total de energía gravitacional perdida por la nación de estrella. Entonces, el resto se convierte en energía cinética de las partículas. Exactamente. Exactamente. Las temperaturas más o menos van entre 10 elevado a 11 grados Kelvin en el interior. Eso es mucho. 10 elevado a 11, 10 elevado a 12. Incluso ya he visto unos osados que han dicho 10 elevado a 15. Pero ahí los números pierden toda significancia. Sí. Entonces, bueno, la cosa es que la... el radio, el camino libre de los... de los neutrinos más o menos es de 50 metros. O sea, van a avanzar 50 metros y... perdón, 50 kilómetros y van a interactuar con algo probablemente. Y entonces, lo que les decía yo, se genera esa convección. Los neutrinos comienzan a calentar, empiezan a empujar la materia y van a generar lo que es la supernova, la explosión. Y obviamente van a dejar en el núcleo la que es la protoestrella de neutrones. Como tal. Y en el camino que se va empujando esta... onda de choque, va a empezar a aparecer el proceso R, que es lo que hemos dicho, que los núcleos empiezan a capturar nucleones, protones y neutrones, que eso después decaen y se convierte en uno de los elementos más pesados. Claro. Y obviamente esto pasa en un segundo, pero... la explosión como tal y todo eso de crecimiento, nada menos tomaría unos 10 segundos en ir expandiéndose. Ya. Entonces, a ver qué es lo que viene. Lo que acá, bueno, los que están viendo en este gráfico lo que les decía yo, que los neutrinos prácticamente empiezan a aumentar su sección eficaz. Entonces, acá tengo en este gráfico son cuatro gráficos para los que no están escuchando. El primero con 11 milisegundos, segundo con 100 milisegundos, otro con 600 milisegundos cercano a la explosión y otro con 600 milisegundos ya como en la explosión. Y en todos, más o menos, el neutrino tiene más o menos como 10 elevado a 50, 51 veces más o menos la energía que tienen los electrones. Entonces son altamente energéticos. Ese es el punto de esto. Veo que tiene una forma bien particular la curva. Bueno, está en escala logarítmica. Sí. ¿Esto tiene relación o no con un perfil de luminosidad de Planck? Tiene pinta, tiene pinta, pero no lo sé. Ya. No lo sé. Sí. 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 Entonces, como te decía yo, aquí vamos a tener la protostrella de neutrones. r a la sexta, o sea que decae muy rápido el estiramiento en este caso, y el calentamiento decae con el cuadrado a la distancia. El calentamiento decae con eso por conductividad. Sí, porque la energía se va esparciendo de la misma manera en círculos, o sea, en esferas cada vez más grandes. Exactamente. Mientras que el cooling, el cooling está más asociado directamente a la emisión de neutrinos. Entonces, no se puede derivar tan simplemente esa potencia, pero para que sepan, las reacciones fuera del equilibrio de beta, digamos que decaen con temperatura de la sexta el urca directo, que es reacción beta como tal. Claro. Entonces, los neutrinos en esta cuestión es que se quedan con eso, que detrás de la onda de choque comienzan a calentar y enfriar la materia, como, porque va cayendo materia y ahí van empujando. Qué bonito ese gráfico. ¿Este? Sí, que es un mapa de velocidades. Para los que están viendo en YouTube, estoy mostrando un mapa de velocidades donde se ve materia cayendo, materia subiendo y lo que se vería la onda de choque como tal. Y, obviamente, en el centro vamos a tener la protoestrella neutro. Y, entonces, esto lo vamos a saltar porque lo que estoy diciendo acá es que el tiempo de advección tiene que ser mayor el tiempo de calentamiento y el tiempo de advección es el tiempo en que demora en arrastrar la materia. Entonces, acá, digamos, para generar convección tiene que ser más rápido lo que arrastra la materia de lo que interactúa de forma, digamos, radiativa por inyectar o sacar materia de calor. Exacto. Pues la convección se genera cuando la conducción deja de ser eficiente y es más fácil tomar pedazos de materia y transportarla entera hacia arriba. Sí, lo que describíamos recién en el caso del sol. Claro. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de la Steading Equation Shunk Stability que es lo que decía que dijimos delante que acá estoy mostrando un video de que es lo que se genera en esta en esta inestabilidad que sería como esta ruptura de simetría. Bien. Lo que hace que prácticamente el material cayendo de forma simétrica pasa algo parecido como con el exilador armónico de que cuando tú pasas ahí el punto de equilibrio lo pasas con cierta velocidad entonces después tienes que devolverte. Entonces, cuando lo pasas grande empieza a devolver. Entonces, acá la bandería se comienza a deformar y digamos ¿con qué podía asociar esta oscilación tuvo Jimón? Acá puso un experimento que pudieron recrear en una piscina. pero ¿qué? A ver, veamos. Agua inyectada a los reservorios a lo largo con su potencial hiperbólico evocado con un sistema hidrovertical cuya prohibida la superficie de la protestería de electrones. Una bomba distribuye el agua recolectada. O no sé, echar agua por el water, no tengo idea. Pero cómo está. Hiperbólico. Hiperbólico es la forma para asimular el potencial hiperbólico. Pero es la forma del agua que te estoy diciendo. Como te imaginas, es que no sé cómo explicarla gráficamente, como que gran parte de la masa se le hace una papa y se va para un lado y después esa papa se va para el otro lado. Es un efecto como de precesión. Sí, sí, un efecto de precesión que no cae homogéneamente, digamos que no tiene simetría radial. Si ustedes se paran en el centro y miran para todos lados, no se ve igual. Hay siempre concentración mayor en una parte, pero esa parte se va moviendo. Exacto, como que el centro de masa de ese material que está cayendo no cae directamente hacia el centro, sino que pasa hacia el otro lado. Podríamos decirlo de esa forma. Pero quería ver si había alguna especie de analogía en la vida cotidiana que tú pudieras... No, ninguna que se me ocurra así de buenas a primeras. No sé... Quizás algo podría ser que cuando tienen mucha agua a la mano o a la plato, las grandes cantidades de aguas se empiezan a mecer en torno del agujero que está succionando. Entonces esto más o menos vendría siendo algo parecido quizás. Si quieren ver más detalles, vean en YouTube el capítulo. Entonces, ¿qué ecuaciones se ocupan para esto? Son ecuaciones de hidrodinámica y también las ecuaciones de neutrino de Boltzmann. No vamos a entrar en detalle en estas ecuaciones. No, son mejores. Son bonitas. Bueno, ahí tenemos por ejemplo el equilibrio hidrostático, tenemos la conservación de masa, tenemos el potencial gravitatorio abajo, tenemos también el de luminosidad. Exacto. Entonces, son ecuaciones clásicas que ocupamos en astrofísica estelar, pero no vamos a entrar en detalle con eso. Ya, y este es el video con que quiero sellar este bloque, que espero que también lo vean en YouTube porque es una simulación que mezcla todo lo que hablamos. esta simulación la salió en 2015 y creo que no ha revisado la literatura más actual, pero esta de ese entonces era lo top, que describe secuencialmente en tiempo y espacio lo que va a pasar con la estrella. Entonces, aquí tenemos un núcleo de 200 kilómetros. Recuerden que habíamos dicho que eran de unos 300 kilómetros que eran de unos 300 kilómetros más o menos. Este es 200. La Tierra... Sí. Entonces, empieza a caer. aquí están haciendo un poquito de suma... Empieza la SACI, la Stead Equations Shock Instability. Está la convección por los neutrinos que empieza a hacer efecto. Aquí se está viendo lo que decíamos nosotros, ese efecto como de echar agua al lavaplato que se empieza a mover para todos lados. Lo que está azul es la onda de choque. Lo que está detrás es la convección de los neutrinos. Se ve... como cuando el agua está en ebullición. Sí. Está casi hirviendo. Entonces, ahora... Claro. 0.4 segundos. Claro. Y... Y ahora, eso sea, claro, 400 milisegundos y aumentaron el radio a 1.296 kilómetros. Entonces, 1.296... O sea, la Tierra harán 6.000 kilómetros. Sí. Esto está a 2.000 kilómetros. En el quinto de la Tierra. En la Tierra, claro. En... 528 milisegundos que tenemos ahora. No se la están mostrando. O sea, esto se agrandó... Es cubidamente rápido. Es algo así en... Sí. En 10 por ciento de un segundo. Claro. Obviamente, ya todo eso es desencadenar la explosión. Pero eso es lo que se vería en estos milisegundos antes de la explosión. Interesante. Entonces, para el siguiente bloque, vamos a ver cómo afecta la rotación y cómo se generan estos colapsos de los jets que tiran por el lado. Pero antes, vamos a dejarlos con una canción que es... Gracias a los neutrinos, vendrían siendo los agentes de la brutalidad. Agents on brutality de Creator. Pongámosle. El metal alemán. Entonces, estamos de vuelta con el último bloque de Quantum Astronomy. Estamos en el capítulo de Core Collapse Supernova. Y ahora vamos a ver cómo afecta la rotación a la explosión. Obviamente, hay estrellas magnéticas. Generalmente, las estrellas magnéticas se ven en tipo O, A y D. La estrella es muy masiva. Con un campo magnético de unos cientos de gauss. Entonces, al momento del colapsar, algo que va a pasar es lo que se conoce como la conservación de flujo magnético. Entonces, al reducir el área y conservar el flujo, el campo magnético debería aumentar porque está encerrando, digamos, más campo magnético en menos área. Pero aparte, aparece otro efecto que son los efectos dínamos que ya hemos hablado en el capítulo del Pulento Sol, si no me equivoco. Sí. Temporada 1. ¿Qué tiene que ver esto? Que es, la energía cinética se va transformando en energía magnética y ésta lo obtiene lentamente la rotación. porque al ir rotando, van enrollando los campos magnéticos y eso va a generar que las líneas de campo se vuelvan más estiradas, esos se estresan, se llama estresarlas, y aumenten la intensidad del campo magnético. Entonces, esto, la idea es que explica lo que estamos viendo, que esta explosión es una supernova que genera como dos chorros por los polos. Sí. Entonces, al reducir tú, compactar la cuestión, va a pasar lo que tenemos con el ejemplo de la bailarina que está con los brazos abiertos girando y los cierra y gira más rápido. Sí. Aquí va a empezar a ganar momento angular, va a girar más rápido, se va a aumentar el campo magnético por esta compactación y además se va a empezar a enrollar y volver más intenso. pero por cómo se va a enrollar, va a generar una especie de cilindro, sobre todo en los polos. Claro. En los polos de la protostrella de Neustrón. Y bueno, ¿qué va a pasar con eso? El... El... ¿Qué pasa? Ahí sí. Estaba poniendo el video. El campo magnético también tiene algo que se llama la presión magnética, que estos anillos que se van formando por enrollar el campo magnético se empiezan a repeler, empiezan a generar una presión entre ellos. Entonces, va a haber menos presión, digamos, en los polos, o sea, va a haber presión ayudando a salir por los polos, digámoslo así, en vez que en los lados. Entonces, va a pasar lo que le habíamos dicho, que el eslabón más débil van a ser los polos porque están ayudados por este campo magnético que está empujando hacia afuera. Sí. Y no por los bordes, no por el ecuador. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a generar estas explosiones relativamente simétricas donde van a salir jets de chorros de partículas por los polos. Y van a generar esas supernovas tipo las vispas y cosas por el estilo. ¿Hay analogía de eso, perdón, con lo que pasa con las auroras en la Tierra? No, en verdad. Las auroras de la Tierra es que llega radiación del sol, o sea, viento solar, le pega la atmósfera y estas vibraciones con partículas cargadas viajan a través de la línea de campo y llegan a los polos norte y sur. pero esto es porque se está enrollando. Esto se está enrollando como tal y estos anillos que se generan al enrollar el campo magnético se repelen y hacen presión hacia arriba. Entonces, termodinámicamente le es más factible salir por los chorros a la materia. Claro. Lo mismo pasa en la Eddington Suite Convection de la estrella que por la rotación le es más fácil escapar por los polos, por así decirlo, y generan estas convecciones así. Esa es una convección macroscopia. Bueno, ¿y qué va a pasar? Lo que le habíamos dicho es que mientras más a ver, mientras más explosiva digamos las supernovas van a empezar a generarse elementos pesados, ¿cierto? Por estos procesos de captura R. Claro. Entonces, se van a generar elementos muy pesados y se van a generar las condiciones necesarias para que estos digamos núcleos pesados agarren más el núcleo, y se genere digamos elementos más pesados. Entonces, ¿qué elementos generáis acá? Por ejemplo, el kriptón, el rubidio, el molibdeno, el... ¿cómo se llamaba este? El polodio... El qué? Paladio. ¿Y el CD? Cadmio. Cadmio, eso. Mira, yo me hace los Pokémon y no me hace los elementos. ¿Pero cuántos Pokémon? Me hace hasta la tercera generación. Tienen como unos 300. Así que, generarían estos elementos pesaditos que aún así no explican toda la tabla periódica. Para eso necesitamos elementos más... Otros mecanismos que vamos a ver cuando veamos explosiones de estrellas de neutrones. Así que, eso sería lo que les tengo, lo que les preparé para hoy día. Explosiones de supernovas y cómo afectaban estas rotaciones. Está bien. Bien interesante estudiar el mecanismo en detalle. Sí. Porque muchas veces hablamos de cómo se generan, o perdón, qué tipo de estrellas generan supernovas o para qué las usamos, pero la parte técnica del mecanismo muchas veces es lo que falta. Claro. estas cuestiones son laboratorios muy buenos para probar la física de neutrinos. La reacción involucrada y cómo van aumentando las acciones eficaces y cosas así. Sí. Y por eso se necesitan estudiar supernovas desde el punto de vista de los físicos, lo que nos interesa a nosotros. Claro. Y esto se hace con estos laboratorios de neutrinos. De alguna forma uno puede establecer más o menos de dónde venían los neutrinos, ¿cierto? Porque uno lo que ve es la reacción que tiene el neutrino, el residuo, ¿cierto? Interactúa con algo y vemos las partículas que nacieron de eso y uno viendo hacia dónde movieron esas partículas más o menos puede decir mira, venía de allá. Entonces, si viene más o menos donde viene la supernova y se pueden esperar cierta cantidad de flujo que deberían llegar. Y así se va comparando la teoría con el experimento. Claro. Y eso también va de la mano porque también tiene que ser consistente con la cantidad de emisión de luz que tira y con las ondas gravitacionales que debe tirar. Así que... Exacto. Eso. Y bueno, me falta decirle un poquito de la estrella de neutrones que lo vamos a tomar cuando hagamos el capítulo, que la protostrella de neutrones cuando queda libre el núcleo tiene reacciones más violentas desde el punto de vista de estas betas, reacciones betas, de estas reacciones protón-neutrón que la corteza porque es más denso. Entonces, la estrella de neutrón se comienza a enfriar más rápido el núcleo que el cascarón. Entonces, va a haber una onda de enfriamiento desde el núcleo hacia afuera. Y en ese momento la estrella de neutrón pega un enfriamiento muy brusco, más o menos como a los 200 o 100 años y comienza a comportarse ya como una estrella de neutrón convencional que conocemos. y ahora la noticia es que se encontraron un magnetar como de 200 o 300 años. Mira, mira qué bonito. ¿Cómo se calcula la edad? Hay varias formas. La más convencional es asumiendo un modelo dipolo. Tú puedes calcular el periodo de rotación y con qué velocidad se va deteniendo y eso tú le puedes asociar si tú sabes cuánto tiempo o sea, con qué velocidad va frenando y el periodo que tiene ahora puede establecerlo con cuánto ha llevado rotando si asumió un periodo inicial. que realmente nacen con un milisegundo o algo por el estilo y decir ya, si nació con tanta velocidad esto es lo que tiene ahora y ha estado tanto tiempo frenando nació en tal fecha más o menos. lo otro más o menos lo que se hace es que tan separado esté de la supernova que lo originó. Así que, claro, si ves la expansión tiene alguna idea. Claro. Así que, dejémoslo acá porque ya es tiempo que venga otro podcast. sí. Así que las compañeras de calmas de calmas de calmas ya. Simón, muchas gracias nuevamente por acompañarme en el podcast ya cumplimos un año cumplimos un año en Fulgor. En Fulgor. Gracias Chaleco, gracias Alan. Esperamos que se cumpla mucho más tiempo llevando ciencia y humor negro a la gente. Sí, yo quiero agradecerle a quienes nos acompañan fielmente desde el día uno y de igual manera a quienes se están sumando ahora recientemente gracias a ustedes el podcast es posible y gracias a Fulgor. Quería saber si es que Chaleco y Alan tenían algunas palabras. también de felicitaciones. Felicitanos, felicitanos. Ya, a ver. ¿Me escuchan? Pucha, se metió el Alan y nos cagó la gráfica. Oh, Laura. Ya, no importa. Vamos a poner ahí. Para que conozcan a Alan, la gente. Ya, Alan. Habla por el equipo. Oye, sí, ha pasado súper rápido el año junto a los chiquillos. Ha sido bacán aprender desde el capítulo uno sobre extraterrestres y el contacto alienígena, ¿cachai? Y hasta estos temas que son mucho, mucho más tensos y también siempre llamativos y bacanes, ¿cachai? Hemos pasado también por la producción del podcast live que fue un hito súper importante creo que para nosotros como Fulgor y para los chiquillos como un podcast de divulgación científica. así que todas las felicitaciones un abrazo bien grande y también gracias a ustedes, pos cabros por hacer todo esto. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, lo mismo que dijo Alan. Gracias, muchachos. Un día vamos a contar cómo llegamos a Fulgor. Eso lo vamos a soltar en un contenido sorpresa que tenemos preparado con Alan. Ahí va a haber un capítulo dedicado para los Quantum. Así que, lo dejamos cordialmente invitados a todos. Ponto más información. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y nos dejamos con una canción también de Patchander. Back Times of Fire. No, Back Times by Fire, de Snow White. Bautizado por el fuego. Bautizado por el fuego. Chao, cuídense. Chao, bien bien. Cuídense mucho.